Música Bueno mis amigos ya estamos de regreso con detalles mágicos hoy con nuestra invitada Carmen Rosa Maestre Carmen Rosa Maestre especialista en cartonaje ella tiene una gran variedad de modelos para que ustedes lo aprendan a realizar tenemos las guías y se envían a cualquier parte del país desde Valencia ustedes hacen el pedido se las enviamos por donde ustedes deseen avión, burro, carro, lo que sea pero les va a llegar a la puerta de su casa teléfono de la profesora 0414-797-8914 más de 22 modelos de guías y si también quieres el kit de material se te puede incluir en tu pedido igualmente a través del Facebook de Carmen Rosa Maestre ustedes pueden solicitarle toda la información y tenemos un Instagram creaciones CRMC CRMC así como lo están oyendo Carmen Rosa de repente te pregunto si hay alguien que está viendo el programa tiene una tienda quiere hacerte un pedido de monederos o de carteras ustedes suben también esa parte lo que pasa ahorita voy a comenzar a trabajar de esa manera el año pasado porque con las ferias estaba un poquito complicada con lo de mi hijo en la universidad pero ya sí vamos a comenzar te acomodaste ya todo perfecto cuando hablo del transporte bueno he hecho broma y digo que si por burro, carro, avión, como sea bueno siempre por lo general nosotros aquí en Venezuela usamos dos tipos de medio de transporte la gente pregunta o sea método de envío y la gente pregunta si la guía que si lo pagan al recibirlo ya no se puede ¿verdad? no depende de la empresa con que trabajemos o sea algunos son cobro a destino otras compañías exigen el pago del envío el pago debe ser depositado al momento de depositar el dinero de la guía ok ustedes le preguntan a Carmen Rosa y ella de una vez les da el precio otra cosa una recomendación mía cuando ustedes compren una guía no pidan una sola guía ¿por qué? porque igualito van a pagar por una por dos o por tres lo del mismo envío entonces ustedes aprovechan ustedes dicen bueno me gustó esta cartera en el Facebook ven la portada y aquí escogen el modelo que ustedes quieran y hacen su pedido completo tres guías la profesora les da el precio y se les envía a cualquier parte del país Carmen Rosa aquí tenemos la portachequera la portachequera muy parecido me decías cuando fuimos a publicidad que es como que el mismo método de trabajo de los laterales para formar la billetera la parte de la chequera vamos a aplicar este mismo método que aplicamos aquí con la forma para hacer los acordeones que son estos laterales que tenemos aquí ok perfecto igualmente aquí en la portachequera ¿verdad? también tiene su lista de material ¿verdad? todo el material que vamos a utilizar modo como debemos cortar nuestras piezas y el paso a paso tanto en foto como escrito de todo el procedimiento desde el principio hasta el final se pueden observar las amigas ¿verdad? que no es una ni dos páginas todas las guías tienen 11 14 páginas todas explicadas desde el principio hasta el final hasta la elaboración de toda la pieza aquí la tenemos y sus patrones ¿verdad? todas sus medidas para realizar los patrones yo los tengo acá porque he estado moviendo tantos aquí para arriba y para abajo pero de verdad que si 22 modelos aquí tenemos los patrones ahí están ok te dice la parte del patrón cuál es esa pieza en qué cartón lo debes de cortar dónde vamos a hacer quiebre y aparte tenemos todas las medidas los laterales cuántas piezas vamos a cortar todos los patrones tienen su explicación también ok perfecto bueno entonces ya saben a pedir las guías de Carmen Rosa ok seguimos con tu explicación ok ya tenemos las dos piezas que es lo que van a conformar la parte interna y ahora vamos a unir estas dos piezas voy a colocar una capa de pegamento como voy a pegar cartón con cartón en mayor cantidad que cuando voy a pegar tela mayor cantidad de pegamento en la parte donde tengo cartón y menor cantidad hacia los bordes para que cuando pegue las dos superficies no se derrame la pega ¿verdad? aquí voy colocando la pega siempre desde el centro hacia los bordes de esta manera aquí tenemos siempre le voy a colocar pegamento a una sola de las caras y voy a unir de esta manera pego las dos cuadro todo muy bien que me cuadren aquí las dos piecitas ¿verdad? lo voy a sostener con una pinzita y le vamos a colocar tirro y lo vamos a dejar secar hasta tener lista la otra parte simplemente le voy a colocar tirro aquí en la parte de arriba para unir las dos piezas del centro siempre es recomendable dejar secar con el tirro porque si no donde yo no le coloque tirro cuando la pega comience a secar va a abrir va a quedar un espacio allí siempre es preferible colocarle tirro a todas las dos superficies que estamos pegando perfecto y por pedacitos ¿no? no un pedazo de tirro completo aquí yo le voy a colocar tirro no hasta la parte de abajo ni completo porque si yo lo pego completo así al momento cuando lo vaya a pegar a la parte externa el tirro me va a quedar atrapado únicamente le voy a poner tirro en la parte central donde están uniendo las dos partes las dos caras acá y nunca hasta abajo para que no me quede atrapado el tirro al momento luego no lo voy a poder sacar ok ok perfecto ok y le colocamos el otro aquí ok este tirro que está en la parte de abajo esto lo podemos dar porque esto no se nos va a ver que voy a hacer le pongo una pinzita acá y una pinzita acá y lo dejo lo vamos a reservar esa es la parte interna ahora vamos a trabajar con la parte externa ¿verdad? que son dos piezas en cartón dos en kilo dos piecitas más en cartón dos en kilo que son más pequeñas y dos uniones en cartulina ok cartulina escolar muy bien quería preguntarte porque estaba viendo acá dice ¿por qué me hablan de cartón tres en kilo? porque puedo hacer la parte de adentro la puedo hacer en un cartón más fino ok la parte interna y la parte externa en un cartón un poco más duro ok perfecto igualmente cuando el cartón es muy grueso para cortarlo con el exacto nos cuesta muchísimo pero el cartón dos en kilo corta bien lo que no recomiendo es el uno en kilo si no ok hay personas que tienen la errónea idea de que el uno en kilo es el más fenito no es todo lo contrario el uno en kilo ok es el más grueso por eso era que te estaba preguntando porque yo veo acá el cartón tres en kilo y de una vez mi mente dice el más grueso no es más delgado está el uno en kilo es el más grueso luego viene este que estamos utilizando luego viene el tres en kilo que es más delgado y el cuarto en kilo que parece cartulina muy bien ya entendí perfecto aquí utilizamos también porque en estas piezas como son piezas montadas cartón sobre cartón es preferible utilizar tres en kilo por eso les recomiendo para las partes internas cuando estoy trabajando este tipo de cartera verdad portachequeras billeteras la parte de adentro la hacemos con cartón tres en kilo ok por ejemplo esto está hecho en tres en kilo muy bien las otras piezas están hechas en dos en kilo muy bien perfecto ok vamos a colocar pegamento a la cartulina esta pieza le viene así tal cual la la separación que tiene aquí es la que vamos a dejar para que la cartera tenga movilidad ok vamos a extender la pega y voy a pegar a un lado una de las piezas de la parte externa que es la que estamos formando ahora luego viene la otra pieza que también es de la parte externa dejando mi separación que es un centímetro acá vamos a reservar vuelvo a colocar pega a la otra pieza extendemos con el pincel siempre extendiendo bien la pega colocamos aquí pegamos y dejo mi separación aquí les voy a explicar lo que estoy haciendo pegué esta tapa esta es mi separación en cartulina que es lo que me va a hacer dar la altura ahora pegué esta ahora voy a pegar lo que es la solapa pego una de la solapa en la cartulina aquí la tenemos y aquí es la otra la parte de la solapa pero ella no lleva uniones en cartulina sino por la parte de atrás porque la separación es mínima voy a hacer esto voy a dejar aproximadamente dos milímetros que es el espesor que tiene mi cartón y lo voy a fijar un poquito aquí con un tiro o sea no tenemos necesidad de mi teléfono no ok bueno mientras nuestra amiga Carmen Rosa va haciendo esa parte ustedes enviar muchísimos mensajes de texto 0414 7978914 y recuerden que detalles mágicos está pendiente de todo lo que ustedes escriben mi teléfono 0414 240 5599 bueno amigos nos vamos un momentico a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de detalles mágicos